Seguramente la tecnología médica nos dará mucho de qué hablar. Sabemos que ahorita se habla ya mucho y seguramente lo han escuchado, que se habla sobre la medicina regenerativa, sobre la parte de las células madre, la genética, por decir algo. Entonces, creo yo que hablar sobre fusión celular no es nada nuevo, puede ser algo que ya tenía mucho tiempo y creo que lo más difícil era, en un momento dado, ver cómo llevarlo a la práctica y que no hubiera algún tipo de secuelas. Bueno, pues ahorita se tiene ya un proceso en el cual ahora sí se puede empezar a ver y que de alguna forma esto irá dando, obviamente, un procedimiento, pero más bien un proceso y una evolución que tarde que temprano se podrá ir aplicando en otras enfermedades que a lo mejor ahorita ni nos imaginamos. Entonces, partiendo de esta parte, llegamos a la casa, ya traemos el vial, ya en esa línea fría que se le llama, en una hielerita, que nada más traigan el vial, que no metan chelas ni nada, que sea nada más médico, ¿no? Y entonces ya llegan a su casa. Esos son para después. Esos son para después, ¿no? Y entonces luego, doctor, ahí, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo se debe dejar en refrigeración y después ya qué seguiría? Bueno, en teoría se debe de dejar 24 horas en refrigeración y aplicarse la primera 24 horas. Nosotros lo hacemos antes con el fin de enseñar al paciente a inyectarse bien, agarrarse la llantita o la lonja y en ciertos grados, a 35, 45 grados, con jeringa de insulina, hacer una introducción rápida, previa limpieza de la región para evitar contaminación, tanto del frasco como del paciente. Porque si se contamina, va a presentar una irritación, un eritema, pues, que es alergia. Si eso lo vuelve a presentar, tiene que suspender el producto y consultar a su médico a ver si le repone el frasco o a ver a qué acuerdo llega. O en su defecto, pues, está el acompañamiento del 01800 que ha estado apareciendo y que en un momento dado puede hablar en línea. Puede hablar. Va a dar también las directrices por si de momento ustedes no los encuentran a la mano, ¿no? Exactamente. Bien. Doctora, entonces, aquí ya, una vez que pasan esas 24 horas, ya el paciente solito se empieza a aplicar, como dices, en la lonjita, que eso, pues, es muy fácil de encontrarla. Todos tenemos. Entonces, de alguna manera empieza. Ahora bien, ¿qué resultados se puede esperar de ese paciente? Digamos, localmente es doloroso. En fin, todo lo que un paciente en ese momento puede sentir, o sea, siendo empáticos con quien se va a estar poniendo este tratamiento. Se le capacita en el consultorio al paciente. De hecho, se le da un instructivo por escrito. Excelente. Lo tiene que leer perfectamente a que le quede claro cómo es el cuidado durante la aplicación y el cuidado que va a tener de refrigeración. Ok. Y, este, una vez que lo entiende, procedemos a enseñar al paciente, paso a paso, con instructivo en mano, de cómo se va a hacer la aplicación vía subcutánea. Ok. Cómo lo va a cuidar en el refrigerador. De eso depende la duración en buen estado de lo que es la fusión celular. Los resultados muchas veces nos asombran porque en la primera semana de la aplicación hay pacientes que nos empiezan a referir que ha disminuido su dolor, como en el caso de las artritis. La glucosa, de hecho, se le da un pequeño manualito al paciente para que vaya registrando la cuantificación de su glucosa y él mismo va identificando que la glucosa va tomando niveles normales, día con día. Naturalmente, también se le da una instrucción de la alimentación que debe de tomar. Claro. Porque en la historia clínica nosotros identificamos qué es lo que está detonando los síntomas que presenta en su enfermedad. Sí. La que sea, crónica o inmunológica. Y está muy bien porque, o sea, no es algo milagroso. O sea, decir, bueno, yo voy a seguir exactamente con mis mismos hábitos y voy a pretender que, a cabo, ya me estoy inyectando, ahora sí le empaco a todo, no voy a llevar mi dieta. O sea, no, es todo. Es la disciplina. ¿Cuántos años de experiencia, doctora, en esto? Pues yo tengo trabajando desde el 2010 y en el 2011, pues despegó con muchos brillos, o sea, con mucho entusiasmo. ¿Y tú, doctora, cuántos años? Trece años. Trece años. Y claro, pues sí, mucho entusiasmo. Pero sí me interesaría, en esos años de experiencia, ¿qué han visto de evolución en el caso de los pacientes? ¿En qué tipo de problemas donde mejor funciona? No sé, que nos expliquen un poco ahora, ¿qué es lo que han visto ya en resultados reales? Bueno, ha habido excelentes resultados en diabetes, melitus principalmente. Correcto. Porque es la mayoría de la población, pues es un padecimiento sumamente frecuente. Es un mayor porcentaje. Es un mayor porcentaje. Claro. Pero no por eso deja de haber pacientes con artritis reumatoide, que es muy común, espondilitis anquilosante, fibromialgia, la que mencionaste. Excelente. Procesos de la piel como pénfigo vulgar o también psoriasis o vitíligo. En fin, una serie de problemas que, por ejemplo, es muy útil en procesos en colitis inespecíficas. Yo a veces, yo pensaba que no iba a funcionar y lo he constatado con dos pacientes, que su intestino empezó a funcionar al segundo o tercer mes como relojito. Perfecto. Pues vamos al corte, regresamos. Como vemos, esto es algo muy promisorio y vamos a tener mucho de qué hablar. Y obviamente es muy importante la retroalimentación que ustedes nos puedan dar. Entonces, vamos ahorita al corte y de regreso vamos a hablar más de casos de éxito y dónde está indicado para que ustedes que nos ven también puedan saber qué tipo de enfermedad o en qué tipo de enfermedad se lo pueden recomendar, sea porque la padezcan o alguna persona cercana la tiene. Vamos al corte, recuerden que tenemos 10 inicios de tratamiento por un mes con este tratamiento que es la inmunoterapia de fusión celular. Regresamos.